Estoy acostumbrada a que me rías en ti Pero aún digo nosotros cuando estoy pensando en ti Cuando termino el verano, todo parecía bien Pero no me daba cuenta y yo confiaba sin saber Que pronto te marcharía sin ninguna explicación Quizás me parezca fácil que soporte este dolor Hoy me he gastado unas cosas en tu rap y yo no a ti Pero aún soy como un tesoro sin luchar o para mí Nunca me dijiste nada, acercado a tu pasión Y decir hasta ganando y después decir adiós Sabes que te marcharía sin ninguna explicación Quizás te parezca fácil que soporte este dolor Que gané por tu dolor Porque este es mi primer día sin verte Este es mi primer día sin ti Y la habitación se me hace gigante Me siento tan pequeño si no estás aquí No lo puedo entender No me daba cuenta y yo confiaba sin ninguna explicación Nunca me hiciste nada, acercado a tu pasión Y sin falta ganando y después decir adiós Sabias que te marcharía sin ninguna explicación Quizás te parezca fácil que soporte este dolor Te cargé con tu dolor Porque este es mi primer día sin ti Este es mi primer día sin ti Y la bendición se queda en mi arte Yo siento tan pequeño si no estás aquí No lo puedo entender Y la bendición se queda en mi arte Y la bendición se queda en mi arte La primera vez que salíamos de gira por Latinoamérica La primera vez que vinimos a Colombia fue en el año 85 Vinimos acompañando al cantante Piero Y en aquellos tiempos no existía ni el Facebook ni el Twitter ni los celulares ni nada de remuerzo Entonces comunicarse estaba bastante difícil Pero existía un método que hasta el día de hoy todavía funciona muy bien Que es a eso que dedicamos la innovación Las cartas ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!